Aunque un dios se oponga contra mí, viviré mi vida siendo un gangsta El miedo que sentía, no se encuentra, lo hendido con furia, es lo que dejo atrás de mí, al traicionar lo que creí Ya no queda nada, solo venganza, en el futuro ya sé, un mundo donde lucharé, por mantener mis riquezas Oh sí, ojo por ojo, los viles traidores cantan su legión La desesperanza te llama, debes hacerte contra el mundo, y que, no existe nada lo que temer Cuando tu vida llegue a su fin, tu oración también va a morir, que no, dará inicio Al Golden Wind Nada más perderé, nada más, corazones que arden, quemar los caminos que van, al pasado que olvidé No le permitas, a tu alma, atar el descanso, ponte de pie dentro de ti, y haz tu propia historia Oh sí, muestran su orgullo Los viles traidores cantad Because of Ghirin Si muestran su orgullo, los viles traidores cantan su rey Oh 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 tRII Que te ilumine, lucharemos contra el dolor Que hay allí, necesito saber Cielo, será el inicio de todo el win La desesperanza te llama, debes alzarte contra el mundo Y que no existe nada a lo que temer Cuando tu vida llegue a su fin, tu oración también va a morir Que no, dará inicio a todo el win